La vaquita muje alegre, mu mu mu, el perrito le responde guau guau guau, para que sea una fiesta los gatitos le contestan maullando miau miau miau, miau miau miau. La gallina cacarea co co co, el gallito le responde qui 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 qui, para que sea una fiesta los pollitos le contestan con su pi o pi o pi o pi o pi o pi. Van muchos animales, ¿quieren seguir? Siiii. El cerdito gruña alegre oink 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 oink, el patico le responde cua 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 cua, para que sea una fiesta los loritos le contestan parloteando roa 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 roa. La ovejita canta alegre be be be, el burrito le rebuzna guau guau guau, para que sea una fiesta con todos los animales, si tu quieres repetimos la canción. Muy bien, todos juntos.